Obviamente el asunto de Baja California sigue causando escosor. De 25 diputados en el honorable, pues ya ni tan honorable Congreso Baja California, no. De 25, 21 votaron a favor de extenderle el periodo de gobierno al señor Bonilla, cuando la verdad es que fue electo para dos años. Entonces este asunto se dice, comience rumora, que lo tendrá que resolver tal vez tanto el trife como la Suprema Corte de Justicia. De acuerdo como se vea el asunto. No, el presidente dice que no se mete. Van dos veces que dice. Pero ya dio su punto de vista. La presidenta de Morena, la impresentable, pues dice que el pueblo decidió. No, perdóname, el Congreso actual de Baja California fue electo en 2016, cuando el PAN era la potencia en Baja California, y de 25 diputados, 12 son del PAN, y de esos 12, 9 votaron a favor de esto. O sea, que no se hagan. Porque el próximo Congreso ya será morenista, pero ahorita el Congreso es de PAN como mayoría. A ver, mi estimado Carlos Bonilla, tú estás muy ofendido. Carlos Bonilla, perdón, no, ahora sí me ofendiste. Híjole, está fuerte. Oye, no tengo las rodillas al revés, mi querido Eduardo. No, te voy a decir por qué. Ganó Freud, como dicen. No, porque recordé a un querido amigo mío que se llama Carlos Bonilla, y como estamos hablando de Jaime Bonilla y Carlos Velasco. Pues ya sabes, el cerebro ahí me traiciona cada rato. Ahora sí me ofendiste. Ganó Freud. Pues ni modo. Ganó Freud. Ni modo, ni modo si te ofendí. Oye, si en algo te ofendí, perdón. Perdón, sí. Angélica María. No, ella no cantaba eso. Si en algo te ofendí, perdón. Ay, Alberto Vázquez. Perdón. Te perdón, Oterio. A ver, síguele, mi querido. Carlos Velasco Molina. Molina. Oye, el señor Jaime Bonilla mostró todo lo retrógrada que puede tener un político. Con todos los millones de pesos o de dólares que tiene, compró a los priistas, a todos los priistas y a la mayoría de los panistas. Se dice que unos dicen que costó 500 mil dólares el voto. Otros dicen que costó un millón de dólares el voto. Se dice, se rumora, no se puede mostrar. Se dice, de 500 a un millón de dólares el voto para que pasara esto. Con esto estoy de acuerdo con Porfirio Muñoz Ledo que rompe el Pacto Federal y me recuerda un caso ocurrido en 1841 cuando Yucatán, el Congreso de Yucatán, se declara independiente. ¿Sí? Por órdenes del entonces gobernador yucateco Méndez, Santiago Méndez. ¿Sí? ¿Qué bicho le picó? Pero sí, porque había una pugna aquí en México entre Anastasio Bustamante con López de Santana. Y entonces con los acuerdos de Tacubaya que se concretan en la Ciudadela, tumban a Anastasio Bustamante y ahí se deriva el asunto de Yucatán. Y esto hace que el berrinche o la ambición de Jaime Bonilla viene a concretar que su periodo de gobierno se alargue a cinco años, cosa que es una trampa. Él argumenta que los ciudadanos sabían que iba a ser de cinco años. Y es la gran mentira. La gente le llamó para elegir de acuerdo a un transitorio 8 de la Constitución de California que dice que el periodo terminará el 31 de octubre de dentro de dos años, 2021. Así de fácil. Para empatar la elección del próximo gobernador con la elección intermedia de este sexenio. Pero Jaime Bonilla le aprendió muy bien al entonces periodista jicotenca Leiva Mortera porque es su mentor. ¿Al que Rufo le ganó? Al que Rufo le ganó, sí, sí. Jicotenca fue alumno de Jicotenca Leiva Mortera. ¿Jicotenca fue gobernador? Fue gobernador. Fue gobernador y luego embajador en Portugal. En Portugal, sí. Luego lo persiguieron después de que deja la gobernatura. Sí, Rufo le ganó. Ay, me encanta. Hemos tenido cada tipo tan fenomenal en nuestra política. ¿Tú crees que se justifica la desaparición de los poderes? Yo sí. Yo te voy a decir una cosa antes. Yo sí. No. Pero yo le pregunté a Carlos. A ver, te voy a decir una cosa. Sí se justifica la desaparición de poderes. Pero quien va a decidir al final del día. Cuando un poder se va fuera de la Constitución, yo creo que... Pero claro. Yo coincido contigo. Yo también. La Suprema Corte de Justicia al final del día va a ser la que decida. No, el Senado. Pero, perdón. El Senado puede hacer la declaratoria. De desaparición de... Sí, de desaparición de... Pero, perdón. Monreal tiene la palabra ahí, Ricardo Monreal. Por eso. Pero, ¿qué poderes? ¿Va a desaparecer también el gobernador? Es que desaparecen todos los poderes. Legislativo y judicial, todos para afuera. Pero hay que aclararlo para nuestro auditorio. Cuando uno dice desaparición de poderes, estás hablando de que desaparece todo. Todos los poderes. El punto es no. Por lo tanto, no. Porque quienes cometen, en todo caso, el delito, suponiendo que lo hubiera... Es el legislativo. Es el legislativo. Por lo tanto, desde el punto de vista de un Estado libre soberano, no tienes por qué echarle la culpa. De hecho, el gobernador del Estado dijo claramente... Si el gobernador no lo veta, pues está de acuerdo. No, pero ya dijo. No, pero ya dijo que lo veta. Ya dijo que no lo va a publicar. No, pero aquí hay un punto interesante. Dijo que no lo iba a publicar. Ya lo dijo. Pero él sabe que a la hora de la hora el Congreso dice no lo publicas, lo publicamos nosotros. Exacto. Estoy de acuerdo. No tengo problema. Pero no lo ha publicado. Aquí hay un punto. Ni ha dejado de publicar. Pero aquí hay un punto. No lo promulga. Se dice en Baja California que esto fue parte de un combo. Por supuesto. De un acuerdo entre Kiko Vega, Kiko de la Vega y Jaime Bonilla. Kiko Vega. ¿Por qué? No lo creo. Porque está en juego la Fiscalía y la Auditoría Superior del Estado. Si dicen que el nuevo auditor va a ser un superamigo de Kiko Vega. De Kiko Vega. Para proteger al que se va. Porque Tere no cree en las componentes políticas que se pueden dar. Para proteger al que se va. No es tan tonta y tan inocente que no lo creo. Yo sí creo en ellas. Pero vamos regresando. Porque el auditor va a proteger al que se va y todavía va a proteger a Jaime Bonilla. Pero Carlos, vamos regresando a lo que sí es importante. De veras, de veras, de veras. A ver. El pueblo de Baja California vota. La votación es clara y deja en claro que estás votando por dos años. Así de fácil. Por un periodo constitucional. Muy reconocido. Muy clarito. El señor se somete a la votación, al señor Bonilla, gana la elección, es gobernador por dos años. El señor quiere cinco años. Sí. No puede hacerlo sencillamente porque fue electo por dos. Si de a de veras quieres hacer el cambio constitucional para que fuera otra cosa, él debería renunciar a su derecho de serlo. No sé cómo podrá ocurrir eso. Pero lo que tendría que decir es que se vuelva a someter a otra votación. No puede. Porque ya es gobernador. Ya es gobernador. Entiendo, entiendo. Pero él puede renunciar. Pero ya fue electo. No, no, no. Él se fue por la fácil. Yo sé. Pero el punto ahora es, yo no creo que sea de eliminar los poderes. Yo creo que lo que se debe hacer es servir. Tenemos que rehusrecer. Echar para atrás la reforma constitucional. Tenemos que rehusrecer a un poder que se llama judicial. Al poder judicial. Yo, por lo tanto, creo que es fundamental que hoy el poder judicial de Baja California declare nulo esto. Pero a ver, es que primero lo van a mandar al tribunal. Perdón, perdón. No, no entiendo, entiendo. Pero el punto que te estoy haciendo es. Yo tengo una pregunta más interesante. Nadie puede en este país. O sea, tú dices que el judicial de Baja California debería es conocer una resolución. Si está sometido al legislativo. Si está sometido al legislativo. A ver. El tribunal electoral del estado de Baja California. Lo que estoy diciendo es otra cosa. A ver. Lo que estoy diciendo es. Los mexicanos no creemos en las instituciones. Y esta mesa lo está demostrando. No, no. No hay una sola persona. Perdón. No hay una sola persona en esta mesa, excepto yo, y así lo digo, que esté diciendo. A ver. Sigamos el proceso para robustecer al judicial. Que demuestre el judicial. Ah, es que yo tengo una pregunta también. Y una vez que no lo hizo, el siguiente paso es el judicial federal. Pero, no, bueno. Está bien. Hay que hacerlo. Bueno, pero esos son los tecnicismos legales. Oye, Carlos. Pero aquí vamos a un punto. Una pregunta. Perdón, Rono. No parece ser un ensayo local. No, no. Para luego uno nacional. Es una, eso es burro eso. Ahora, te voy a decir una cosa. Lo que muestra Bonilla y la Jekol Poleski, están demostrando lo más... Aberrante. Lo más aberrante que pueda haber. De ese priismo al que tanto atacaron. Por supuesto. Al que tanto atacan. Y el silencio de Morena. Y el silencio de Morena. Y el silencio de Morena no hay nada. Pero creo que aquí debe imperar la ley. ¿Cuánto han aumentado el número de años de un gobierno? No, porque nunca se había dado. No se había dado. Entonces no se había dado, ¿verdad? No se había dado las tapaderas que han hecho los congresos. Ah, no, pero no hablo de tapaderas. De la cuenta pública de los gobernadores. Pero yo no hablo... No, pero yo no hablo... No, no. 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 No.